He usado la sauna para muchas cosas, pero no sabía que también podía servir de oficina. ¿Y con este calor te funciona? El mío, sí, debe tener mucha potencia, ¿no? 32 gigas de memoria RAM. ¿32? Eso es mucho, ¿no? Es potente del mercado. ¿Y cómo lo sabes? ¿Has probado todo? No. Solo los modelos con el tipo de prestaciones que a mí me interesan. Ábrete a las nuevas tecnologías. Cada vez más la gente utiliza las tablets. Tienen pantalla táctil. Tony, hay una china japonesa que vende una de esas cosas del ginseng. Ah, pues dile, no sé, en verdad hay una excusa. Ah, no sé, dile que no tengo dinero. Eso no es una excusa. Hace tres meses que no me paga. Menos más que los hizo de la caja. Bueno, pues dile, no sé, dile que no estoy, que no estoy, que ¡puf! Que me he fumado. Ah, yo que tú sí estaría, ¿eh? Si te gusta el chup-chup, claro. ¿Cómo? No has oído, es oriental. ¿Y? ¿Tú has visto cómo sorden los fideos los orientales? No sé, ¿con palillos? Sí, pero una vez que se lo introducen en la boca, no paran hasta absorberlo todo. ¿Y jamás muerden el tallarín? ¿Jamás muerden el tallarín? Jamás muerden el tallarín. Que dice que no está. Creo que dice que acaba de llegar. Perdona, creo que traes unas movidas de esas de ginseng o no sé qué, ¿no? Ya te lo he dicho. Perdona, es que me lo habían explicado mal. Se lo he explicado perfectamente. Aquí vamos a estar incómodos. ¿No? ¿Te parece si nos vamos a tomar una cañita? ¿Eh? ¿O un vinito? ¿Un vermouth? No. ¿Un gin tonic? No, no gin tonic. Ginseng. ¿Cómo? Ginseng sakamete. Nuevo, ¿eh? Tú beber y consigue fuego de dragón y potencia de toro. Y si quiere, una pajita. ¿Una pajita? Sí. Práctico pajita por ser ver. Joreniteo. Soso. Uf. Jamás muerden el tallarín. El tallarín, tallarín, tallarín. Sí, sí, a mí me encantan los tallarines. Y las mierdas esas del ginseng también. Claro, claro. ¿Te parece si me voy a cambiar en un minutito? Es que voy así, en toalla. Tú no llevar. ¿Cómo? Tú allá. Tú no llevar. Cayó al suelo cuando tú entras. No, no, no. ¿No llevo chavalla? No. ¿Estoy en bolas? Sí. ¿Me estás viendo la pizza? Yo temo que sí. Vale que voy al vestuario, me cambio en tres minutitos. Y hacemos como que esto no ha pasado nunca. Vale. 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 Pero yo voy a contar toda mi familia en Japón. Y yo a la mía del corco. Vale. Hola, pregunto por si loco nucu nucu. Hola, bonita. Llamo del Gintoni, que estuviste ayer aquí con los tetrabris del ginseng. Sí, donde el señor raro en pelota. Pues que si puede venir para hacer un pedido. ¿Por Internet? No, por Internet no puede ser porque no tenemos ordenador. O sea, sí, sí tenemos ordenador, pero está en el sótano. No, espera, tampoco está en el sótano. Está en su sitio. Pero le han cortado el cuello. No, está nadando. No. Estaba nadando, pero se ha ahogado. El pedido por teléfono. No, es que tampoco tenemos teléfono. Anda, es verdad que estoy hablando contigo. Pues no se ha debido salvarse de la inundación. Esta chila es muy lista, la jodía, ¿eh? Dile que le vamos a hacer un pedido muy grande, ¿eh? Que le conviene venir. Es que es un pedido muy gordo, nena. Te conviene venir. Dice que no va a comisión y que para la mierda que le pagan tampoco le compensa ni venir ni nada. Pues dile que venga, que ya la compensaré yo con una oferta que le va a interesar mucho. Venga. Pues resulta que dice que sabe perfectamente que estás a mi lado y que viendo lo que vio ayer no cree que tu oferta le pueda interesar gran cosa. Yo no sé si es china o japonesa, pero qué lista es la cabrona, ¿eh? Pues ¿sabes yo qué te digo? Que ya no quiero que vengas. No, que me la sudan tus productos. Pero si ya había colgado, Tony. Ya lo sabía. Mi teniente, hay charlis por todas partes, pero parece que hemos convencido a uno. ¿Ha venido? ¡Genial! Dile qué pase, qué pase. Por cierto, ¿cómo lo has convencido? Ah, le he dicho que le iba a ofrecer trabajo aquí, en el gimnasio. Creo que es la táctica más rastrea que te he visto usar para llevarte a una chica a la cama. Pues porque te estás volviendo vieja y te estás perdiendo la memoria, ¿verdad? Pues es un buen truco. Tendré que usarlo más. Infalible. Hola. Hola. Justamente ahora iba a preparar un par de copas de champán francés. ¿Estás tomando pelo? No, perdona, francés es bueno, ¿eh? Camille Cava me parece muy vulgar. Tú dices teléfono, ¿quieres hablar conmigo sobre un trabajo? ¿Eh? Ah, sí, 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 claro. Claro, claro, pero antes vamos a brindar por el futuro que se abre ante ti. ¿Tú quieres brindar futuro de Shiroko? Sí, sí, sí. Es que soy un jefe muy sensible con los empleados. Bueno, soy muy sensible en general. ¿Quieres que te haga un masajito? ¿Masaje? Si tú eres intentando obligar a Shiroko haciendo metrosexual, advierto que japonesas, para ser chiquichiqui, preferimos macho ibérico. No, pues no me llames Tony. Llámame Antonio. ¿Nani yuteru no? ¿Ko no sinimo no? Deba. Eso significa, me voy a marchar antes de ir patada en tu trasero y dejo agujero de tu culo como bandera de Japón. Bye, bye. No seas boba. Aprovecha, sexo fácil, con un empotrador. ¿Por qué no le haces una locura? ¿Locura? Sí, locura. Tiene razón. Antonio. ¡Ahora va! ¡Uy! ¡Saca! ¿Qué haces? ¿Estás loca? ¡Abre! 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 Tú eres Shiroko a ser locura. Entonces tú no sales de sauna hasta ofrecerme a mí un trabajo. ¡Qué ch... ¡Abre! ¡Abra! ¡Habra! ¡Habra! oye oye las tres primeras horas ha tenido gracia ahora ya no tiene razón yo estoy abriendo así yo marcha que quiere tú no necesita monitora de yoga tú eres monitora de yoga a partir de hoy sí por cierto si lo que cobrar mil 500 euros por mes y no piense estoy aprovechando es que te estás aprovechando entonces ahora mil 800 euros por tu mal pensado no puedo pagarte ese sueldo que te crees que estamos en el 2005 o qué se ayunará que vale 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 espera 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 acento acepto yo aceptar tú abrir una cosa más vas a meter tu cosita dentro del cubo de hielo para que se quede todavía más pequeño que yo hacer foto con tu pene encogido arrugadito para no te olvides cumplir tu palabra ¡hola! ¡tacada! Gracias por ver el video.